Santander en fiesta, baños de hora Los que hoy se inauguran en la capital de Cantabria Rememorando la primera vez que Santander apareció en la publicidad de Madrid Anunciándose como un destino de baños de mar Marigaspe! Marigaspe! Vamos a ver. Música No, ahí no, que sale Ahí saldrá No, saldrá Salí el objetivo Vale, vale ¡Vale, vale, arriba! ¡Vale, vale, arriba! Bien, pues aquí comienzan hoy, como decíamos, los denominados baños de ola, la conmemoración de los baños de ola. Un lugar para poder degustar platos. Y un escenario donde habrá distintas actuaciones a lo largo de los días de esta celebración. Y bueno, sin olvidarnos de esta magnífica bahía, miren, 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 miren lo que tenemos aquí. Esto es Santander, el paraíso climatológico del norte. Miren, 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 miren y disfruten. O muéranse de envidia. Ah, eso sí, con unos maravillosos, pues no sé, sean 23, 24 grados. A ver, y acercarme un poquito más. Ahora mismo está la marea baja. Y corre una brisa maravillosa. Especialmente dedicado a los que están sufriendo los 40 grados por ahí por el sur. Pues aquí, en directo, estamos. Volvemos a la celebración de nuestros baños de ola, donde ya el numeroso público está esperando la primera actuación de las que haya hoy. Vamos a ver qué está comentando la alcaldesa. ¿Y hacia dónde queráis? Bien, pues ahora nuestra alcaldesa va a hacer las declaraciones de rigor. Mientras se coloca, vamos a recoger imágenes ya del público para empezar a disfrutar de las actuaciones que aquí, en este escenario, instalado en Jardines de Piquío, se van a llevar a cabo. Y miren lo que hay al otro lado. Al otro lado de los Jardines de Piquío, pues está la primera playa del Sardinero. Antes veíamos la segunda playa del Sardinero. Pues ahora miramos por la otra barandilla y esta es la primera playa del Sardinero. Miren, miren. Bien, vamos, como decíamos, a recoger las palabras en directo de Gema Igual, alcaldesa de Santander. Voy que voy, voy que llego. Bueno, pues estamos encantados porque hay muchísima gente y nuevamente esta edición de los Baños de Ola, recordando aquel año 1847 donde Madrid fue el escenario donde elegimos para publicitar a Santander para venir a los Baños de Ola. Los Baños de Ola que en un primer momento eran terapéuticos sobre todo para los problemas de bronquios y para los problemas de la piel, donde la bravura del mar Cantábrico, pues curaba muchas afecciones. Después tornó en esos veranos o veraneos reales que fueron pues durante dos o tres meses para que ahora ya en Santander no se pueda hablar de temporada alta ni de temporada baja. Somos una ciudad turística durante todo el año y por eso los Baños de Ola tienen mucho que ver con el turismo. Es una de las primeras fiestas que organizamos desde el Ayuntamiento. También está Fran Arias que es el nuevo concejal de turismo y también de ocio porque son unas fiestas, como digo, que turísticamente hablando inician en el verano. Ya estamos con las fiestas del Carmen, pero Baños de Ola es una fiesta que se hace en la playa y en Piquío. Estamos preparando la Semana Grande, pero Baños de Ola es para el sector turístico y también para los Santander. Son muchas las actividades que vamos a tener desde por la mañana y hasta por la noche. Son muchísimas las atracciones que hay para todos los niños y también para todas las edades. Si hablamos de los niños, pues tenemos talleres, tenemos el carrusel infantil y tenemos actividades infantiles. Si hablamos de música, de danza, también vamos a tener nuestras asociaciones de trajes de época que da gusto que se visten durante todos los días. Este año también tenemos una exposición en el casino de diferentes trajes de época, todos documentados y todos hechos a mano, con lo cual son una joya. Tenemos la presentación de un libro de Juan Carlos Flores, tenemos una muestra gastronómica también, las casetas que tienen que ver con gastronomía, el mercado artesanal, el deporte, porque tenemos un torneo de golf, son innumerables las actividades que desde hoy y hasta el domingo vamos a tener. Así que agradecer a toda la organización, con Fran Arias a la cabeza, a todo el público que año tras año nos solicita cuáles son las fechas de los Baños de Ola para venir a este maravilloso escenario, en donde hoy el cartel que tenemos es también de Sol, una acuarelista compañera del ayuntamiento y que es Sol Gutiérrez Tobar, que quiero agradecerla la creatividad que ha tenido. Y en donde también tendremos los juegos artificiales, el sábado que no nos podemos olvidar de ellos, y como digo, pues gastronomía, actividades infantiles con juegos, talleres, el carrusel, las casetas con el mercado artesanal, el desfile de trajes, el deporte, tenemos el golf, la exposición del casino y también a cargo de María José Mínguez, y también la presentación de un libro, danza, música, trajes de época, pasacalles, pues algo que va a ser un no parar hasta el domingo, en donde también debemos agradecer a los hoteles, que son los que año tras año nos ofrecen esa limonada que ahora vamos a empezar a repartir entre todo el público, y sobre todo al público fiel, al que deja de estar en la playa, en ocasiones para participar de todos los espectáculos que tenemos en Baños de Ola, y al que también, cuando sube de la playa, pues vemos la de los Baños de Ola, cuando desde el ayuntamiento a Estudiantes organizamos actividades, la mayor satisfacción es la participación. Hoy hay mucha gente, les agradecemos a todos que hayan venido, que se lo pasen bien, que disfruten de manera responsable, y que el verano en actividades de ocio ya ha empezado, así que no se va. ¿Listo, chicos? Bueno, y el nuevo concejal, ¿qué tiene que decir? Poco más que añadir, las palabras de la alcaldesa, dar las gracias a todas las personas que han venido hoy con nosotros, dar las gracias a los hoteles Sardineros, Santemar, Victorio y Chiqui, por ofrendernos esta limonada, y animar a todos los saltanderos y a la gente que no es de Saltander, que viene de fuera, a que nos acompañen estos cuatro días, porque lo van a disfrutar. Gracias. 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 Desde la Plaza de Italia, y aquí vamos a ir viendo a todos ellos, que como siempre son cómplices, que nos ayudan a redescubrir estos baños de hola a través de los vestidos de época. Aquí desde la Asociación de Recreación Histórica también, tenemos el taller de María José Mínguez, que está con nosotros también, desde la Asociación de Real Barado, que nos acompañan. Bueno, y todos ustedes, que son como no, grandes protagonistas de esta fiesta de baños de hola. Recordamos que estaremos hasta el domingo, ya han visto también toda la animación que tenemos para pequeños y mayores, con ese pasacalles que pueden disfrutar, con Zulea, que está con nosotros, que nos acompañará en esta tarde. En unos instantes, ya veo que hay colas, como es tradicional, se repartirá la clásica y refrescante limonada, gracias a los hoteles Chiqui, Santemar, el hotel Sardiner, y también el hotel Victoria. Gracias por acompañarnos. Más adelante podremos disfrutar del espectáculo del Centro Profesional de Danza, Belín Cabrillo, Mi Santander, Mi Cuna, Mi Palabra. Muchas cosas las que disfrutamos para los pequeños, tienen diferentes actividades y talleres en estos jardines de Piquillo, también otros tío vivos, y diferentes actividades en la esplanada de la primera playa del Sardinero. Pueden disfrutar de nuestras casetas gastronómicas, también, por supuesto, del mercado que encuentran en esa bajada hacia la primera playa del Sardinero. Y muchas sorpresas, como siempre, que nos traen los baños de hola en esta nueva edición. Agradecer, por supuesto, a los compañeros gráficos, a los medios de comunicación que están con nosotros y que hacen posible toda la difusión de este evento. Y a todos ustedes, que también lo comparten en sus redes sociales. Ya saben que tenemos las redes sociales del Ayuntamiento de Santander, Santander Festejos, también Turismo Santander. Ahí pueden etiquetar y compartir lo que quieran subir y quieran también hacer visible a través de esas redes sociales. Como saben, hasta el domingo tendremos una completa programación. Pueden encontrar el programa de mano en la caseta de acceso a estos jardines, donde tendrán toda la información de estos cuatro días de baños de hola, toda la actividad para su disfrute, como digo, para pequeños y mayores, para que puedan vivir esta fiesta con sentido histórico de una manera muy especial. Así que nada, ya están listos en este espacio. También veo, como decía, las colas en la limonada. Y continuamos con esta primera jornada de baños de hola con buena música. Así que, ¡a disfrutar! A ver esas niñas, a ver esas niñas tan guapas. Así, así, así. Vale, vale, vale. Bien, pues hasta aquí esta transmisión en directo desde Santander. Los baños de hola un año más y ellas tan bellas como siempre. Gracias. Y los caballeros tan elegantes como siempre, con su cachimba incluida. Aquí seguiremos en fiestas en Santander, pues ya todo el mes de julio, porque comenzaron ayer las fiestas del Carmen, en el barrio pesquero, hoy las de baños de hola y ya la semana que viene, la semana grande, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Que aquí estamos disfrutando y esperando a todos los amigos que quieran venir y compartir un tiempo en este paraíso climatológico. Y vamos a terminar justamente mirando las playas, porque yo creo que hoy es un día para disfrutar precisamente con una visión del mar Cantábrico. Volvemos a la segunda playa. Bueno, aquí están los actores, bueno, bailarines del siguiente espectáculo que ahora mismo va a comenzar en el escenario, pero vamos a asomarnos al mar. Ahora, como decíamos, la marea baja y se puede disfrutar de toda esta parte para pasear con la arena mojada. Y vamos a seguir adentrándonos en este maravilloso balcón al mar Cantábrico. Miren, miren, quieren playas, pues aquí las tienen. ¿Quieren buenas temperaturas? Oigan, pues aquí las tienen. ¿Quieren buena gastronomía? Oigan, aquí la mejor. Bueno, eso en realidad podemos decir que en toda la cornisa cantábrica existe una exquisita gastronomía. Pero el oasis climatológico, ya saben, lo tenemos aquí en Santander. Lo tenemos de nuevo porque es que no habíamos pasado por toda la oferta que aquí en Baños de Ola se puede encontrar. Oferta gastronómica. En distintas casetas aquí instaladas. Y vamos a acercarnos hasta el reparto de la limonada. Esta es una más, pero tengo que ir por abajo. Y los distintos... Es que esta playa, oiganme, miren, miren cómo disfrutan aquí estos tres señores. Miren, miren qué gozada. Con una brisa maravillosa. Que está, que está con él. A todos los largos del paseo, como tú puedes ver ahí al fondo, del Gran Junta en Sardinero, que oculta el Gran Casino del Sardinero, justo que está detrás. Bueno, pues allí a los largos de esa avenida, bueno, vamos a recorrerlo. Y así no hay que contarlo, solamente vamos a recorrer toda la zona de estas casetas que se han instalado para los baños de Ola. A ver qué es lo que nos ofrecen. Ofrecen al turista y, como no, al santanderino. A ver, aquí vemos algo de... Esta debe ser, sí, esta debe ser la cola de la limonada gratuita que ofrecen en esta tarde de inauguración de los baños de Ola. No sé si vamos a poder pasar. A ver, por favor, vamos a... ¿Ya se me ha hecho aquí como un tapón? Vamos a ver si podemos pasar en el mes directo. Pues toda esta es la cola. Para poder... Y aquí es, aquí es, aquí es donde se está ofreciendo la limonada. Llegamos a la cabecera. Llegamos a la cabecera de la cola. Bien, en directo aquí seguimos. Y desde aquí... Como decíamos, el nuevo Conquestal de Turismo y Festejo ya trabajando... Para los turistas y en esta... Estos primeros, sus primeros baños de Ola ofreciendo ya la limonada... A niños y mayores. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La escancia muy bien. Sus nuevos tienen que enseñar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues... Ponte aquí, Manolo. Bien. Ya me voy. Ya me voy. ¡Ja, ja, ja! Y como decíamos, vamos ahora a pasar por las distintas casetas... que jalonan todo el paseo, Reina Victoria, hasta la plaza de Italia. Vamos a ir ahora... Bueno, vamos a adentrarnos por detrás que posiblemente adelantemos... Adelantemos más, lógicamente. Estos son los jardines de Piquillo, que habitualmente están tranquilos. Es una plaza para venir a pasear, a ver el mar, a disfrutar del paisaje y el buen clima de Santander, pero que ahora, justamente, en fiesta principal esta, en los baños de Ola, pues está repleta de gente. Bien. Distinta oferta gastronómica, todo tipo de sucos, cafés, etcétera, etcétera. Bueno, imagino que todo tipo de... Gracias. Gracias. ¿Bolsos? ¿Playa? ¿Ojetos artesanales? ¿Mariposas? ¿Hola? ¿Losos? ¿Pendientes? ¿Ojetos artesanales? ¿Playa? ¿Aquí artesanales también? Por lo que podemos adivinar. Claro, claro. Algunos se me ha traído ya porque se me ha caído esto. ¿Vale? Estos son huevos, estos también. Estos son los que te son. Bueno, ellos también los hago yo, pero es montar ya las piezas. ¿Más playa? ¿Más playa? Más pendientes, aretes, de distintos tipos, distintos modelos. ¿Sí? ¿Qué tal pasa aquí? ¿Aquí? ¿Ah, ya? Lo ponía ahí, justamente. Para los más pequeños de la casa. Aquí podemos ver Cera, anillos También artesanales Aquí al fondo el gran hotel sardinero Que antes veíamos desde los jardines de Piquillo Y aquí ya Es la última De las casetas Y hasta aquí Llegan las casetas de estos baños de ola Que esta misma tarde se inauguran Se han inaugurado ya en Santander Si os parece ya que estamos Pues vamos a andar unos 5, 10, 15 metros más Para ver la animación Que hay en estas otras casetas Estas están fijas durante todo el verano No solamente durante estas fiestas Y bueno, se pueden degustar Pues de todo lo que hay Y ahí están las personas en las mesas Preparadas a tal efecto Preparadas a tal efecto Pues tomando lo que les apetezca Decía yo de llegar hasta aquí abajo Hasta la plaza de Italia Que se llama En el Sardinero Primera playa del Sardinero que es esta Vamos a acercarnos Yo sé que A muchos de nuestros Seguidores les gusta Curiosear Bueno, pues vamos a curiosear Que es gratis Esta es una de las Que no son ya de baños De ola Pero que A ese señor le conozco yo Distintos vestidos Es amplia la oferta En adetes, sandillos Está hecho con crema Gracias Y bueno Aquí hay más Cositas Hostales Y aquí está La Dixie Bank De Santander Miren, miren Oigan, oigan Mejor La Dixie Bank La Dixie Bank ¡Súper Ibargo! ¡Súper Ibargo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.